Esto se llama la CUP de la Salva Pa' Loquitos y el Wicca Y toda la banda burra Venga un saludo para el famoso Luisito Y su niña Samurai Pa' Don Carlos y Doña Letty El Bigote es Carne Mario Esos Galácticos de Galaxia Mazzanilla Para El Werner y Mafia 34 Esta noche saludos para Leslie Leslie y Peque Es Mamacitas de la Cumbia Ya se va Leslie El más sabroso Para El Tito de los Fantasmas de la Mango Esta noche para la nena Peque y Leslie Que hay Mamacitas de la Cumbia El más sabroso Ese bombero de los Babys de la Voz César y Pongoyot Esos Chavitos Forever Para Mariela y Chicas Gasper Vamos a verla El más sabroso El más sabroso Esa noche muy llanita Y toda la tercera inseparable Para El Cariño Y gracias a Clavijero Para El Alto PTR Allá en la Rusia Y gracias a Clavijero Y gracias a Clavijero Para cagarlos de El Salvador, Piojo y Biomar Hoy y siempre El más sabroso Sí señor Vengan a esas guitarritas Ahí Esos terremotos boys De Chachapita la Bella Ese primo Para el Del, el Carre, el Chupot El Pila, el Pajín, el Prichu El Tate Para el Cire Esa noche para el Cire Para el Mickey Wey, el Tello Dinacio Vidal Esequilos Allá en la Libertad Manda tres conversos para mi jefa Josefina Con dice trajado El Rai El Rai Plus Otra beca siempre con el más sabroso Y mi beca Angélica El más sabroso Ya se va Saúl Hanavirek Y la nena Y los vijingos de la flor Ya se pasan a retirar Y la selva del Pila Las aguas Esa noche la fuerza prima Iniciado en el 2012 por la calle de mi casa Corre Sangre de León Primos y Guarrios Siguen siendo los más chingos Para mis cejados hoy presentes Internacional Muerte Tolo Cárdenas Yungas Banda Cratch Chucky Chaggy Juan Veneno Falso Ruiz El Telechovic El Chaguetón Irpón y Caguro Tata El Tata Tata Rojas Fum Matrimonio El Chico Triste Primos y Guarrios Desde la Colonia Más Pesada 13 de Mayo El Más Sabroso Para mis dos amores Maleni Y Melanie Omar 100% Miguel Martínez El Más Sabroso Para los pequeños Amoray Michelle Natalia Marcos Eduardo Hermanos Cortés San Mateo Mendizaba 100% Miguel Martínez Traigo una pena Traigo un dolor Quiero este saludo Bien Perro Por una sola razón Juan Lupita Es la dueña de mi corazón De parte del ex Perros del mal de puestas Hoy El Más Sabroso Es Omar Hoy Esa noche Para el Abel El Chucho El Miguel El Pechan El Más El Gorrita de Piel El Chico de Antaño Y todos los greñas De Gavijero Ese chingado enano Sonido Saburay Destroye el PSK Desconocida Lili Mal famoso Cosmo y Cheli N.A.G. Dulce Vivi PSK y la chica Bonsai A Chupa Cholulita Miguel Martínez El Increíble Sonido Saburay Miguel Martínez Eres como el Chicle Todos los sonidos Te bajas Pero nadie te baja Para la banda Para la banda Y complace A los malditos Remdes La gente Repetizaba Esa noche El Increíble Sonido Saburay Sonido Samuray De Miguel Martínez Para el Jojo El Pequeño Chukito Tres puntos Amazon Frexy Y Chuki Amigos La Cuna en la Selva Sonido Samuray De Miguel Martínez Para el Alex Zelando Y Ernesto PTR de la Rusia El Loquito Es el Cuicar Ya se pasan a retirar Claro Gracias por acompañarnos Bueno Pues ya nos va a tocar Mr. Robot Vamos a tocar dos temas Y ya nos vamos Vamos a bailar Para complacer Al Alex El tema De los tambores africanos Ahorita se los vamos A colocar para que la baile